Bueno, partido clave para ver quién podía ser el dueño, por lo menos el dueño parcial de este grupo. Blooming recibiendo en casa al conjunto de Always Ready. Blooming que solo le había ganado dos partidos al conjunto de Always Ready desde el retorno a la división profesional del equipo de Villa Ingenio. Y el que lastimaba primero era Darlene Reyes con esta corrida punzante, tocando el balón a la salida del portero Uraes Aña, colocando el primer gol del partido. Les costaba generar chances al conjunto de Blooming, pero Menacho que había tenido tres cabezazos en el tercero y tras el rebote en el portero Jimmy Roca, encontraba la posibilidad del empate, esto al minuto 41 de la primera mitad. Bueno, con ese empate, con las tablas puestas, nos íbamos al descanso al conjunto de Always Ready que le cuesta aguantar la ventaja. Recordemos que por Liga Figo también le había pasado lo mismo ante Nacional Potosí. Temprano, parecía que se complicaba todo para el cuadro local cuando Figuera, por doble amonestación, se iba expulsado del partido. Eso ocurría al minuto 46. Y después Medina, por esta falta, por este brazo levantado en contra de Juan Carlos Arce, también iba a dejar el campo de juego. Eso al minuto 51, así que todo equiparado, todo entre 10 para cada lado. El remate de Darling Reyes, potente, las manos fuertes de Braulio Uraes Aña. El remate de Tamarindo en una segunda mitad, donde las ocasiones fueron menores. Esta chance para Dorni Romero, pero Richet Gómez, que terminaba interfiriendo entre las intenciones de uno de los máximos goleadores que tiene el torneo y máximo goleador del conjunto Always Ready. Ya estaba en el campo, Cuellar tenía esta chance, anticipaba al portero Jimmy Roca, pero su balón que no podía empilar a dirección de portería. En los últimos minutos, Always Ready que adelantó líneas en pos de ir por la victoria, pérdida de balón y en la transición, fíjese cómo temporiza muy bien Juan Carlos Arce. Suelta el pase y Cuellar con tranquilidad encuentra el primer palo para marcar el gol más tardío de la temporada para el conjunto de Blooming, pero sobre todo sumar tres puntos y asegurarse con autoridad el liderato de su grupo y también empezar a escapar en la zona del promedio de la parte baja.